Don Manuel, ¿quiere venir a ver la luz? Venga, venga a ver, ya la vamos a buscar a ella, mire, enciéndalo usted. Ay, qué bonito. Bien bonito, este es de aquí afuera, mire, mire, venga a ver. Qué bonito. Bien grande va. Esto va a llegar hasta allá abajo, qué gran bote. Bien bonito, miren amigos, ahí está el cuarto, bien aseado se ve. Sí, aquí ya prácticamente el proyecto ya está terminado, la casa, la luz, el baño ya quedó listo. O ya no van a ir hasta allá abajo, mire Don Manuel, que se va a caer por ir a buscar el baño. Ahí nomás está. Porque se venden otras sorpresas más para usted. Pero no le voy a decir. No, no, gracias. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más a este canal. Hoy estamos en el día 8. En este momento traemos lo que es la plancha y la taza. El día de hoy ya estaba cerrado. Ya estamos casi por finalizar lo que es la vivienda de Don Manuel y Doña Corina. Ya hoy Don Oscar y Brian van a terminar de colocar lo que es la luz. Y hoy terminan de hacer lo del baño. Ya solo falta colocar las láminas de un lado y poner la plancha y la taza que ya se trajo. Acá vean cómo van con la instalación. Ya solo les hace falta lo que es conectar. Bueno, pues aquí traemos la plancha y la taza. Ya tienen listo lo que es el techo. Solo falta colocarle la lámina de los lados. Y hacerle la puerta para que quede el baño listo. Ah, ¿ya se siente mejor? Qué bueno que ya se sienta más aliviado. Se la sigue tomando, ¿verdad? ¿Todavía tiene suero? Ya solo uno. Ya se tomó uno. Ah, pues se la toma más tarde entonces. Pero qué bueno que ya se encuentre mejor. ¿Y ya ha salido? ¿Le gusta andar ahí en el río? Lavando en el río anda ahí. Todos los días sale la barba. Sí. Pero es que bueno. La mano, la chingura, la chingura. Sí, mira. Pero es que bueno que ya se sienta mejor usted. Y también ella que anda más contenta. Está bien alegre ahora. Ayer que fuimos a comprarle los zapatitos a doña Corina, este, no nos quedó tiempo de ir a conseguirle la medicina a don Manuel, los ensure, porque a él se le habían terminado los sueros, el jarabe, pero aquí le traemos. Buenas, ¿cómo está? Mejorando, así dice Miguel, que ya amaneció mejor ahora. Ahí le traemos más jarabe. Ese jarabe, este, se lo tiene que tomar dos veces al día, una cucharadita. El jarabe que traemos ahí. Y aquí vienen almuerzos, miren. Cabal, venimos ahora de almuerzo. Ahora viene, se ve bien rico, es este, carne guisada con verduritas y arroz. Aquí viene el de doña Corina también. Todavía anda por el río, ahí. Y aquí están los fresquitos, miren. Vale, aquí vienen más sueros. Viene el jarabe que le digo. Y viene un tratamiento de vitaminas para los dos. Vienen tres cajitas de estas para cada uno, para cada uno. De esas se va a tomar una diaria. Hasta dos me dijo ella que podían tomarse. Y esos son bebibles. Si quieres destaparme una de esas. Son tres cajitas para cada uno. Aquí vienen seis cajitas. Estas son vitaminas. Me dijo que era para apoyar la salud del sistema nervioso y la función cereb... Y la función cereb... Ayúdame a leer, Miguel, por Dios. Es que traigo la lengua de trabajo. ¿Dónde está leyendo? Aquí ve. Apoya la salud del sistema nervioso y la función cerebral. Promueve la utilización de oxígeno. Mejor el rendimiento... El rendimiento... El rendimiento. El rendimiento físico. Mira, qué pena. Mira, no podemos leer. El rendimiento físico. El rendimiento. El rendimiento. El rendimiento. Ayuda a reducir la fatiga, dice. Y trae vitaminas. Vitamina B, vitamina B12. Fácil de abrir, dice. Fácil de tomar. Sí, son bebibles. Mostrarle él ahí. Mira. Solo abre y de ahí se lo toma todo. Esto es una aldea. Son bebibles. Ajá. Eso solo lo rompe de acá. Que se lo toman, te come. Y aquí viene. Mira el jarabe. ¿Qué le digo? Ajá. Ah, mira, Miguel. Oculta. Ok. Ah, veo que ahí tienen ellos. Mira. No, esa es la que os la acabo de dar. Achí. No te he echado. Ay, Dios mío. Yo se la acabo de dar a él y él la puse ahí. ¿Ese suero cuando no vio? No había fijado. Anoche. Anoche. Ajá, sí, es que dura 24 horas. Es que 24 horas dura. Ajá. Ahí vienen más. Este, ensure. No había en esa farmacia, pero cuando traigamos los vidrios le vamos a traer ensure. Ajá. Solo tómese, ya está abierto. Ajá. Arriba, tiendelo ahí. Ajá. Ahí solo como chupadita. O si no tiene un vasito, échale un vasito. Y aquí vienen ensueros. Yo le traje así de vidrio. Sí, sí, sí. Porque como que con cero. Si no es un vasito. Y este. Vienen como cinco sueros ahí. Y vienen estos. Son seis cajitas. Aquí viene la otra. Y la otra ya la puso él ahí. Yo ya estaba chupando y la otra ya está en medio. Ajá, en medio. Le hubieras hecho más el ojito. Ajá, toda la. Va. Ahí se acuerda una diaria que esas son vitaminas. Y este, vaya. Ahí está el almuerzo. Y este, aquí ya. Ahí está el almuerzo de ella también. Va, y aquí este, ya está todo ya. Buenas. Va, ahí traemos los focos. Hay que probarlos. Ya va, quedó la lámina. Ah, pusieron la lámina aquí, ve. Vaya, ve. Este aquí le va a salir bien. Porque cuando, si quiere pasar así, cuando está lloviendo no se va a mojar. Y aquí le pusieron cemento también en la entrada. Y aquí, miren qué bonito, amigos. Ya está todo instalado. Ahorita ahí traemos todo el, todo lo que son los focos. Ahorita los vamos a probar para que todo esté bien, ¿verdad? Vamos a probar acá lo de la luz. Qué bonito. Vean cómo se ve bien aseado, miren. Bien bonito. Qué bonito quedó. Y vean, amigos, ya tienen el baño. Ahí, listo. Allá está el señor. Voy a ir a platicar con él. Y miren, les trajimos de estas. No alcanza. De estas como lamparitas que, bien bonita, va. Sí, está bonita. Ajá, va, y ahorita vamos a probar. Sí, está bonita. Esta sí es bastante, porque está de día. Qué bonito. Don Manuel, ¿quiere venir a ver la luz? Venga. Venga, a ver. Ya la vamos a buscar a ella. Mire, enciéndalo usted. El de arriba. El de arriba. Vaya, mire. Vaya, ahí está, mire. Y como ahí es solo uno tiene. Vaya, este de arriba, este de arriba es de acá, del foco de la cocina. Y este de abajo es del foco de ahí, de la esquina. Mire, que se le va a alumbrar allá afuera, por ahí. Ya lo vamos a probar, este de abajo. Préndelo ya. Préndelo. Ah, sí, ya está el foco. Quiero ver. Enciéndalo ahí. Aquí está, ve. Enciéndalo. Vaya, ve. Y gran foco, mire. Aquí está, mire. Mire. Bien grandote. Venga a ver, doña Corina. Qué bonito. Mírenlo, foco. Mire. Ay, qué chulo. Enciéndalo. Mírenlo aquí, ve. ¿Qué? Ay, qué bonito. Bien bonito. Este es el de aquí afuera, mire. Mire. Venga, ve. Enciéndeselo ahí, don Oscar. Venga, ve. Mira. Qué bonito. Bien grande, va. Sí. Este va a llegar hasta el baño. Este va a llegar hasta allá abajo. Qué grandote. Ajá. Y están aquellos de forma de, como ventilador, se ven, va. Qué bonitos. Y aquí trae, vienen más. Vienen tres focos más, para cuando se les arruinen estos. Ajá. Eso lo guarda. Eso lo guarda. Bien bonito. Y la cámara alumbra el cuarto. Es que, sí, bien bonito. Tengo clave que pasar balos ahí. Vaya. Ahí. Mira, don Manuel. Cuando le encienda, mire. Solo a los lados le presiona, ¿ves? Ajá. ¿Ves? A los laditos, nada más. El de arriba es de este, de aquí, de la cocina. Y este de abajo es de afuera. Sí. Ahí está. Bien bonito. ¿Le gustan los focos? Ay, sí. Es que bien linda, ¿ves? Son como forma de... Ay, sí. Sí. Como ventilador, va, Miguel. Sí. No, hombre, aquí van a tener luz. Bien bonito. Un clavito para ponerlo ahí. Bien bonito, miren, amigos. Bien bonito, miren, ¿ves? Ahí está el cuarto. Bien bonito. Bien aseado, se ve. Sí. Sí. Miren, miren, este... Quedó grande, ¿ves? Sí, aquí ya prácticamente el proyecto ya está terminado. La casa, la luz, el baño, ya quedó listo. O ya no van a ir hasta allá abajo, miren, don Manuel, que se va a caer por ir a buscar el baño. No hay nada más, ¿está? Sí. Sí. Este, ahora les vamos a dejar enllavado. Porque nosotros vamos a regresar. No le voy a decir el día, vamos a venir de sorpresa. Porque, este, se vienen otras sorpresas más para ustedes. ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no le voy a decir. No, no, gracias. Este, aquí les voy a mostrar, amigos, el baño, que ya está terminado, miren. Bye. ¿No te vas a parar? Ahí está, todavía se está secando. Y ellos tienen, ¿verdad?, un lugar ya adecuado para hacer ahí sus necesidades. Antes iban hasta allá abajo, a veces allá se ven los papeles que hasta se caía él, imaginando. Sí. Como bajaba en este barranco. Este, y ahorita le vamos a pagar a él la cantidad de, doscientos cinco eran, ¿verdad? Ajá. Este, usted por acá cerca vive, ¿verdad? Sí, como uno de cuatro. Porque, fíjese que estaba pensando a ver si le podíamos hacer como un, un pasamano aquí, mire, para que el abuelito baje. Y de aquí, como donde él se pueda agarrar. Con varas. Ajá, con varas. Más que allá abajo tienen un montón de varas. Y medio ver si se le arregla como graditas aquí o algo. Ajá, ya usted me dice cuánto sería ya, eso sería parte adicional. Porque sí, este, ya para que quede ya bien, bien bonito para que él baje aquí. Sí, esto, solo como, como, como graditas o... Ajá, ¿cómo podemos hacer las gradas, este? Anda, va a desaltar ella ya. A ganas largas. Yo lo que pienso es que... Infeliz, anda usted. Ajá. Ay, ay, ay. Con palitos, va. Vaya, vaya, niña Corina, él, entonces va a hacer eso, mire. No puede. Se le va a hacer como un, un pasamano aquí para que él se agarre cuando baje. Ajá. Y, y le va a hacer así, de, de la misma tierra se hace, va. Sí, sí, solo, solo se va poniendo el sozo ahí. Porque no, no sobró cemento ahí para que medio, entonces, sobró. Y arena también va. Sí, arena y humo. Ajá. Porque solo una media pastita nada más para que no se... No se lave cuando llueva. Ajá. Resbalar también. Sí, ya después que me diga algo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto sería ya cuando usted termine? Sí, porque aquí está todo así, recto, va. No, no, no hay así donde pararse. Más que todo el pedazo de la piedra por acá es que está más liso. Ajá. Sí, ya fue a lavar, ¿eh? Ya fue a lavar. Míre, bebé. Ya fue a sudar. Sí. Pues aquí, este, ya está el proyecto. Miguel, anda a traer para pagarle a él. Ya, gracias a Dios. Para los que estaban mencionando ahí que se le dejara a la par, decían, el baño. Este tipo de baños, amigos, no se puede dejar a la par de una casa. ¿Por qué, don Oscar? Vamos a explicar aquí. Sí, porque como eso no tiene ningún drenaje ni nada, entonces el zumo, el dulce, sale por la taza, entonces. Tienen que estar retirados. Tienen que tener tapada la taza. Y otra cosa, no se les puede poner baño lavable porque aquí no hay agua. O sea, a ley se necesita tener agua para eso. Ellos no tienen agua. Ajá. No se podría poner con drenaje porque con drenaje se tendría que tener agua. Agua, así es. Agua con presión, sí tienen agua, pero del río dicen que acá. Del río, ajá. No tienen agua con presión aquí. Pero gracias a Dios ya van a tener aquí ya adecuado, mire, para que el abuelito venga. Y ya ellos, como son de acá del lugar, ¿verdad? Van a arreglar acá para que él pueda bajar. Le van a poner un pasamano ahí, ¿verdad? Ahí está. Bien bonito quedó ahí. Este servicio para unos 10 años. 10 años, sí. Y más que solo ellos dos. Y aquí está cerca, ¿ves? ¿Ves? Solo este pedacito y cabal bajan ahí, ¿ves? Ahí está. Ya está terminado. Ya cuando ya esté lo del pasamano, yo voy a hacer la entrega oficial ya de la casita, ¿verdad? Que todo esté ya completamente listo, ¿ya? Así es de que... Bye. Entonces sí le van a hacer la grada. No. Ajá. Para que él pueda bajar ahí, le van a colocar ahí un pasamano. Ajá. Así es. ¿205? 205. Sí, ahí pagarle al señor. Sí. Otro dono vinieron más. No, y como es hora de terminar vino él. Él sabe cómo va a distribuir ahí, ¿verdad? Para los ayudantes que tuvo. Sí. Sí. Ahí está mi hija. Sí, eso lo menciono acá en el video porque no podemos darle factura, ¿verdad? Entonces, para los que donan, como a ustedes, les mandamos todo el total de la factura, de todos los gastos que se hacen. Este, pero de eso sí no podemos enviarle. Entonces, por eso hice la mención en frente del señor, ¿verdad? Que trabajó ahí el proyecto del baño. La cantidad para que ustedes escuchen. Así es de que aquí quedó bien aseado, bien bonito. Y ya solo estamos a un video, amigos, para hacer la entrega oficial acá de este proyecto a los abuelitos, ¿verdad? Este, yo todavía no la voy a poder entregar hasta que me hagan ahí lo de las graditas y el pasamano. Bueno, a ellos este sí se les va a dar víveres, se les va a amoblar acá la casita. La abuelita todavía no sabe, ¿verdad? Así es de que, bueno, yo les invito a que sigan pendientes y no se vayan a perder el entrega oficial de la casita acá para los abuelitos. Y más videos que se vienen, ¿verdad? De las donaciones que vamos a hacerles acá a ellos. Así es de que esto ha sido todo por este día. Sigan pendientes y nos vamos a ver hasta el próximo video. Ya está tomando la vitamina. Ya le expliqué a ella que son tres para cada uno. Entonces aquí los vamos a dejar a ellos ya almorzando, ¿verdad? Y vamos a regresar el viernes. Oiga. 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 Bien. Gracias. Gracias.